Trabajar, construir, darle a la gente la certeza, a la comunidad que está esperando, darse cuenta que estamos trabajando de manera correcta, que lo estamos haciendo bien. Y la gente va a tener la certeza de lo que, si está bien, se va a decir. Si no está bien, también se va a decir. Yo espero hacer lo que me corresponde, entrar, revisar, observar, decirle a los compañeros si está haciendo esto bien, está haciendo esto no muy claro, a ver, vamos viendo más a fondo y lo que salga, que la gente se entere. Si estamos haciendo las cosas bien, que se entere, si no, también se va a enterar. Porque nosotros no venimos a taparle a nadie. Venimos justo, y es mi lucha desde siempre, desde que entré. No pasamos de nada. Claro, o sea, a eso venimos. No pasamos de nada. No. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a sacar esa bandera que siempre hemos tenido de la lucha en contra de la corrupción.